y a ver que no sólo podemos hacer ruidos bueno eso es más bien no sé de fulchi saliendo de la bañera bueno qué pasa por aquí qué pasa por aquí hoy vamos a ver hoy vamos a hacer un especial primero y principal voy a presentar a mi acompañante que es el amigo jose viruete del insigne hola el insigne grupo comodoro 64 club que no se diga que aquí se odia las trans jose que tú eres un astrán maníaco y bueno a ver yo tampoco es que yo tampoco soy un astrán maníaco como que no como quien podía chulear de jugar bien al bube boble de astra en el año bueno eso sí en qué año era del 88 89 y si sería 88 ahora lo niega jajaja que está aquí entre comodorianos lo niega pero después bien que está metido en los grupos del astra estoy en todo yo estoy en grupo de spectrum de amstrad y de la igual estoy buenas siempre mucha calidad de esta noche pero en el tuyo como somos pocos pues me da más confianza la tiene toda la tiene toda chicos os voy a quitar la voz porque hoy teniendo invitado coño de repente somos 10 personas como hoy tengo invitado pues vamos a estar aquí de charleta y tal no quiero que suene una tercera voz por ahí por en medio pero se estamos leyendo sobre todo jose no se estará leyendo porque yo estoy sin gafas bueno jose pues como decía hoy vamos a hacer un especial que la verdad a mí no se me ocurre hacerlo con otra persona que no seas tú piensa tú qué bonita la cosa no acabo de decir la cosa que te acabo de decir vamos no se la digo yo a nadie pero quiero paso es que no vamos a ver cuánta gente tiene cuánta gente hay por aquí por estos lares que haya escrito por ejemplo libros sobre monstruos marinos bueno pues en españa dos solos yo y no me acuerdo no te quieres acordar no te acuerdas o no te quieres acordar nombre no estas cosas estas cosas que vamos a charlar hoy son cosas muy de cultura popular pero de la más básica hoy vamos a hablar de monstruos atómicos de los años 50 caillus que es una palabra que se ha puesto ahora bueno ahora que se ha puesto de moda bueno tampoco de moda pero que antes no la conoce ya con el pacific rim no ya es popularizado por eso dije que se ha puesto de moda y después me he negado y bueno no de pacific rim hace ya sus buenos diez años y los que la conocimos de antes éramos porque no los flipados de buscar películas antiguas de monstruos japoneses y esas cosas entonces hoy vamos a tratar el tema ese monstruo gigantes en el videojuego del commodore 64 pero no los monstruos gigantes cualesquiera sino juegos en los que tú controles un monstruo gigante no que aparezca uno o tal o cual porque a medida que vayamos viendo voy a ir contando porque yo he ido a pedir ayuda al foro de lemon y tal y la vida hay unas cuantas conversaciones muy interesantes sobre qué es monstruo gigante que es caillú claro y que no es caillú que que tal y que cual que el resultado muy interesante pero bueno respecto a títulos títulos de comodores de monstruos gigantes tenemos bastantes de hecho yo había pensado que si nos quedamos un poco corto incluso vamos a tirar por el saint dragon pero ya veremos ya veremos primero te digo que es es una cosa que estaba bastante más en la cultura norteamericana que en europea en europa conocíamos esas películas pero algunas nos han estrenado o sea era yo creo que era en eeuu con el tema de las tres locales el caillú las películas sobre todo las de toho clásicas eran carne de relleno de tu canal local que hacían auténticas maratones vamos o sea yo y yo un fancine fancine revista de godzilla que se llama y fan que lo hacen en eeuu y pues lo hacen cada dos meses a la revista y claro escanean muchos anuncios de los periódicos locales de cómo lo hacían y tal y claro o sea prácticamente cualquier estado o cualquier ciudad grande tenía un canal local donde les atiborraban a películas de monstruos de este tipo bueno bueno a lo mejor nosotros tenemos una alternativa mucho menos pero a través de los videoclubs y a través de videoclub y toda esta pesca si si llegó por aquí no sí 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 claro espectre man de volvemos de videoclub tres cuatro cintas pero allí pues darían la serie entera en las pelis las repetían las de gozilla que eran conocidas pero pero tampoco a ver eran conocidas de mi primo no sé a mi primo las había visto pero hablaba de ellas yo de gozilla yo en el videoclub pude ver dos películas antes de que se estrenara la película de roland de mary que aprovecharon para ponerlo y en televisión en televisión sólo vi una en telemadrid o sea nunca había una película de gozilla en la tele durante los años 80 90 nunca yo sólo una los muestros del mar los muestros del mar pues fíjate no yo recuerdo y bueno y la grabé la primera blanco y negro la de gozilla si la echaron en la tele en canal sur pues no me acuerdo dónde fue jose fue por la madrugada seguro eso bueno por la madrugada por la noche pero no me acuerdo dónde fue la verdad pero sí me acuerdo haberla visto y que tenía ese doblaje noventero que se veía muy raro sobre las películas en blanco y negro antiguas que le podían ir un doblaje como que pues tiene pinta que era que sería ya la que hizo manga vídeo cuando revitó la peli claro sería 98 por ejemplo sería sería algo así si por ahí por ahí sería cuando yo grababa películas de la tele y tal pero es verdad claro nunca ha sido un género que a mí me haya llamado mucho la atención a pesar de que oye que son monstruos gigantes dándose hostias no que pero es que yo me acuerdo de haber visto por ejemplo la cinta de spectre man y mi padre al lado ríéndose jaja se le ven las botas de agua no sé qué entonces en aquel tiempo ya se veía un poquito como cine cutre y entonces sí 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 eso es así desde luego se le veía como cine cutre sin embargo en lo que nos ataña a nosotros en los videojuegos no en los videojuegos hay títulos que son emblemáticos y hay títulos que marcan un sistema como puede ser el commodore y hay títulos que son de haberlos visto la propaganda de la micromanía y no haberlo jugado nunca o sea vamos a verlo de todo un poco no vamos a hacerlo en orden vamos a hacerlo según me plazca a mí muy bien y así vamos te voy a dar a elegir como como invitado te voy a dar a elegir por dónde empezamos por monstruos atómicos o por caillou pues no sé fíjate buena pregunta me da un poco el nombre si quieres empezamos por algún caillou porque ya que estamos hablando de eso y si quieres luego pues seguimos hablando también del tema de monstruos atómicos y eso que tiene otra tiene que ver pero que no es totalmente lo mismo vamos vamos incluso mirar a que lo tenemos aquí cargado vamos incluso hacer una mezcla porque verás el comodoro tú sabes que yo siempre estoy dando el coñazo que es un ordenador muy versátil que tiene juegos de todo tipo pero que encima abarca e incluso en temas como este también en un solo juego te puede abarcar varias cosas tú conoces el movie monster si el de epics el de epics efectivamente pero tú lo has visto alguna vez yo creo que te lo puse alguna vez por aquí alguna de las veces que tú has estado por aquí no sí 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 mira qué bonito te voy a bajar un poquito el volumen bueno no hace falta suena no yo no lo digo no tú no tú no sí 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 suena es que es una pena porque este epics sí me dice no no está alto me dice vale ok está bien ok gracias tabuto epics era muy gracioso sobre todo en las músicas hacían las músicas minimalistas los americanos no eran como los europeos que se ponen a del rock un bar que te pasa que hay unos unos músicos de comodoro el comando no sé yo no sé por qué y sobre todo en epics lo he notado en el los summer games que los está viendo hace poco y ahora en este en el movie monster en el super cycle hace como música minimalista con instrumentos muy y ya está pero bueno este movie monster es un buen ejemplo con el que empezar obviamente es un juego de monstruo como bien indica el título y decía que es muy versátil porque mira tú sabes de qué va el movie monster más o menos si es como un juego de estrategia un juego táctico no no es ese no es ese anterior a ese a este que a lo mejor tendríamos que haber empezado por ese pero bueno ya hemos puesto este atómico hay otro hay otro de epics anterior a este este es un comentario un remake de este que es el cruz cambio and chomp eso lo podemos poner un poquito después ese es más de estrategia este no este ya dijeron no hay que hacer arcade y fíjate que hay que hacer arcade no hay que hacer arcade porque claro lo que en américa si se vendía mucho rpg o estrategia en europa no tanto pero bueno esto lo hicieron más pensando por queremos hacer un juego de que tú lleves un monstruo y destruidas una ciudad pero claro queremos hacerlo un poquito más con un poquito más de chicha entonces claro como le sacamos chicha un juego de monstruo de destruir la ciudad por ejemplo mira en un primer ejemplo podemos estar aquí mira dos filas sí sí del morro marrón marrón como doriano que diría pero mira aquí te da una selección de monstruos míster merengue qué te parece a ver esto es que en el hilo de lemon que yo te estaba pidiendo ayuda sobre juegos caillou y de monstruo me dijeron hombre en el caso de fantasmas sale el muñequito de los más malos y le contesta un hombre pero yo no lo consideraría eso un monstruo gigante bueno mira hace lo mismo en el movie monster lo han metido aquí lo han metido en mister merengue lo han metido pero también han metido por ejemplo a espectra esto ya es un poco más caillou no esto más un poco un poco motra sí un poco motra espectra y para que no se han querido pillar los dedos pero tú fíjate no tiene selección de monstruos de blog de glock que era mi favorito es guay esto está muy chulo lo malo de este juego es que todos los enemigos todos los personajes son lentísimos pero es que mira el mecatrón es otro caillou ahí no así venga vamos a meter un robot gigante que también suene muy bueno estos son los que puede llevar ah bueno y tarantus tarantus obviamente también tarantus todo esto lo puedes elegir para llevar pero que es lo que es lo interesante este juego que claro dice no pero qué ciudad quiere destruir san francisco tokio qué guay la selección de londres muy bien nueva york pero quien no querría destruir londres o nueva york y las torres gemelas vamos a dejar nueva york pero mira la vuelta de tuerca de este juego y lo que te va a gustar jose es madrid no no tenemos el nuestro tenemos la ciudad bueno y de que va la película que este tipo de película cayó había estaba el caillou la primera película del caillou que va allí a destruir a la ciudad y ya está está el caillou que se enfrenta a otro caillou si están las de espías que hay como espías están las que invasores del espacio pues mira aquí también hay temas hay un tema que por ejemplo escapar de la ciudad no destruir el tema de esta partida sería escapar pero fíjate tú que está el de lunch que es de comer lo que tienes que hacer es comer y comer comer humanos comer humanos no comer y comer pero mira esto sí sabes lo que es esto registrar la que hay que buscar un huevo de tu cría de tu cría que ya caos total todo destruyelo todo cómete a la gente sabes todo 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 muy bien a mí yo a ver que ya te voy a querer de nuevo el invitado que te gustaría coger a ver de monstruos faltamos lado oye este gochila tiene un copyright no entonces igual si había pagos yo creo que sí es un copy entonces venga gochila cogemos por es el más a ver te explico gochila es el más versátil vale no es muy lento y bastante tiene bastante energía y tiene varios vamos con gochila ya tendremos tiempo después para otros personajes vamos a destruir que parís o nueva york venga no no parís pero parís me gusta me gusta más a mí me gusta más parís que a mí me gusta más parís que vamos a buscarlas y vamos a verlas si es un copino y nos confirma cabuto a mí también muy bien es que raro que el atojo es muy protectora de la marca o sea no nos dejaba no deja que se utilice así a la ligera se pone a perseguirlo ahí para que mira muy bien dentro que tiene hay tipo cine que aquí lo que hacen es aprovecha me tendría que ser más bien un drive in pero bueno y ahí lo hubieran lo hubieran bordado es verdad y mira que siendo yanquis que no se les haya ocurrido es raro mira aquí te anuncian el summer games 1 y 2 iba a decir no el super cycle de tragas en los trailers total me sobraba la memoria a esa gente que dice guau tuvimos que aprovechar hasta el último beat es que como es aquí la multicarga en disco pero el world championship es el internacional karate pero ese es el nombre que tenía en estados unidos y esto es el world game el ika el el normal si el primero el de la parada de la carrera y waren y car y guardias y cari varios de la ofrecha el presentation pero me dice que suena muy alto mi micro cabuto es que es verdad que mi mitra suena y ahora que lo he cambiado y ahora he puesto bueno durante millones de decías que te decía que se oía abajo antes en el grupo yo te oigo perfectamente pero yo te estoy yendo por stream ya claro claro muy bajo y distorsionado ojo pues hoy lo he cambiado precisamente porque ayer me estaba escuchando yo muy bajo y distorsionado y lo cambié precisamente por eso a ver avance audio de dices y esto es el este es este joder espérate a ver a ver me subiré aquí es que me baja me baja ahora mejor no es que me lo tenía bajado me lo tenía bajado bueno nos hemos perdido y la intro que te contaba no sé qué rollo que estaba invernado y no sé cómo mira aquí está ya gozilla nuestro objetivo tenemos la peticán de mona es un poco un poco chiquito eso sí es verdad que este chiquito ten cuidado mira tenemos el brief fire vale eso el proximity score el atomice esto es como me parece que son los rayos de la espalda pero no se ven pero destruyes todo lo que tenga alrededor y el screen vale vale pues eso se anticipó a lo que sale en las últimas de bolsilla si lo de lo que era como rayo lo pensé cuando vi el resumen lo pensé digo mira tío como el atomiza también bueno pues aquí y el grito para que sirve el grito para dejarlos congelados mira verá este este que nos está dando el coñazo y lo dejan se quedan así como un poquito trastarillado vamos a ver pues aquí ahora el objetivo pues es ese es buscar los edificios emblemáticos de nueva york aquí en proximidad score nos va indicando si vamos por buen camino no la barrita de verde de abajo la endurance en nuestra nuestra de eso el juego está guay lo que pasa es que es todo eso todos los muñecos son muy lentos alentitos claro eso te puede exasperar exactamente y los humanos mira ahí está pero los edificios sólo los puedes romper con el aliento no 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 el edificio lo rompes a patadas vamos o sea los edificios los rompes mira vamos a romper uno sí hay un botón de acción de ataque normal a parte del ataque especial ya no no más simple que eso toma así toma con el joystick a punto más toma y para ver dónde están los edificios vamos a buscar los edificios emblemáticos a ver proximidad los edificios estos son los mismos en todas las ciudades y lo que cambia son los los marcos son diferentes son iguales los edificios comunes en igual lo que lo que cambia es el mapeado pero si el edificio normal es el normal pero hay la barra de proximidad es de proximidad de tropas y eso del objetivo creo porque yo pero date cuenta una cosa aquí hay uno bien esta barra como no nos indica en qué dirección no hay que ir es un poco como jugar a frío y caliente total mira ahora mismo estamos al lado del empire state y no nos lo ha señalado del todo pero con el arte decimos para abajo le para este hombre vámonos para abajo toma pero tenemos que mira pero si eso ha aumentado un poquito la barrita ha aumentado un poquito o sea que vamos viendo en camino a ver el juego es una simpleza pero cuántas veces en este tiempo podía llevar un monstruo gigante destruyendo una ciudad pues todavía no sé yo no sé esto salió a colación del rampaje en arcade a lo mejor que dijeron hostia qué buena idea porque son de la misma época creo que éste era del 86 y el rampaje también y bueno pero habiendo un precedente por lo que dices tú dijeron vamos a vamos a darle una vuelta al juego que teníamos antes el que te comenté yo lo tendremos que haber puesto antes pero bueno es que ese sí es raro ese es como de fichas de ese es totalmente war game vamos un juego de mesa total a veces es mejor pisotearlos porque el juego se te gasta eso que todas esas explosiones que se me ven es que son los jeeps y los tíos que van con con no 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 que te disparan desde lejos o sea los jeeps verdes estos y los hombres te disparan con bazooka se supone mira aquí tenemos esto que es el edificio españa de aquí de la plaza españa aquí de madrid parece mira este cuál es este cuál se supone que es el de los cazapantasmas no sé pero bueno es uno vamos a tirarlo también el de las naciones unidas será esta será el de las naciones unidas toma toma los edificios te puedes proteger de los disparos también detrás de los edificios y no te dan pero el juego en verdad es una simpleza que lo único que haces es pues eso intentar llevar al monstruo más monstruoso muy guay está bueno si yo lo hubiera yo lo hubiera echado horas hasta en su día porque a ver al final todos le echamos horas porque es un juego que encima tardaban en matarte encima tiene una animación el gozila tiene una animación muy chula cuando te mata la verdad que tardaban en matarte y no era difícil tampoco te tenías que con el tarro pero no entendíamos muy bien lo de escape rescata eso no lo entendíamos muy bien o sea yo ponía el juego y tiraba edificios puntos o sea este juego me imagino que no que llegaba ya en en un montón de en discos copiados ya no no esto estaba en cinta esto estaba en cinta yo lo tuve en cinta se distribuye ahora que lo dice me suena a beberlo en una micromanía yo creo creo recordarlo haberlo visto en la input commodore que sería la la propaganda se veía en las manos de gozila con un tenedor y un cuchillo como si se fuera a comer la ciudad p o v gozila con una con un tenedor y un cuchillo y de la ciudad sí eso es lo que recuerdo yo me parece que esto que esto lo anunciaría quien distribuye esto otro a lo mejor en españa droga con purlogical o creo que los dos creo que primero uno después otro como los amén como los summer games pues a mí me suena que esto esto sí que salía en un montón que no le pusieron así vamos fuera de la del mundo como doriano es que se hizo que no salió y que existe una publicidad pero con otros juegos o con otros juegos está distribuyendo quizá la que fuera pero si me suena si me suena a ver la portada porque estoy viendo que es muy bonita sí sí la portada es muy chula juego guau qué pinta yo pensaba este este me molaría jugarlo pero nada más que estaba en el commodore pues sí que eso es otra que eso es otra que hoy ha visto una encuesta en twitter que catálogo de juegos te gusta más el del espectro en el del msx el del amstrak o el del commodore y que lo preguntaba un rango un simber random de gente para saber dónde ha salido uno de estos que hace encuestas y lo que busca de verdad y comando se puede ese tipo estaba el commodore con un 15 por ciento de nada más que de mira y yo he preguntado y preguntado en el hilo cuántos ordenadores de esos tenían juegos de japón de eeuu y de europa porque estaban hablando y los cartuchos de como de conami los cartuchos de conami pesado hoy voy a escuchar esto es cuando está el abraham lincoln ese no el capitolio es el cómo se llame el capitolio no está ahí pues en la biblioteca a lo mejor a la biblioteca nacional que eso sí que todo lo de los fantasmas creo que esa música nos indica efectivamente se acaba de algo de la proximidad no no al revés que los hemos completado todos y ahora teníamos que salir de la ciudad creo así que ahora lo que había que hacer si no recuerdo mal era salir a ti a ti al agua mira me han matado coño y el endurance me han matado no me da cuenta era salir por el agua te metías en el agua y salía ya de la ciudad y era ya con imaginado misión misión completada mira vamos a ver un momentito vamos a ver otro monstruo y ponemos ya el siguiente quiero quiero ver otro del sartón de los boom boom a tons of dinosaurios me crash onto the street well gozilla wanted to rest in peace 3.105 puntos ahora si estuviéramos en cinta tendremos que rebobinar bueno yo creo que tendríamos incluso casi que cargar el juego otra vez y cada personaje entonces tiene como el tipo grito y luego tipo exacta no exactamente a ver bien falta ptc ver falta ptc ver venga este mismo el raro el megatron no no de tarantus al tarantus de la de la porque este rollo de un de un meca es muy habitual en los juegos de monstruo gigantes está como más visto total total vamos a ir por parís mira esto escapar es directa escapar es directamente de meterte en el agua y escapar no tienes que destruir nada tarantus de la la humanidad versus la araña de spider versus a earth versus de spider eso es el de sus de spider que yo la tenía puesta así en la cinta vhs con el título en inglés pero en español como se llamaba esa puta peli la araña la araña gigante era una cosa de la araña gigante pero también puede ser la araña gigante que hay en el aspecto de godzilla que salen un par también también es verdad es verdad que había dos encima sí 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 a ver quién es o de godzilla y creo que en destruyó el monsters en invasión extraterrestre o sea que decían que no podía haber varias decían que no podía volver a ocurrir pero se equivocaron volvieron todas todas las formas de vida han sido estudiando 10 millas a la redonda y otras cambiaron y otras cambiaron usted estaría guay que hubiera salido para commodore y can from the desert que es el juego por antonio hacia de ese ese juego a ver si yo quiero pillar me una una mister fpg de a de esto para jugar a la amiga y jugar ese juego que está en español lo tradujeron los de amiga amiga tronix se tradujo se juega al español incluso estaba muy chulo está muy muy chulo se juegue me lo dicen amiga mira aquí está la araña fijaos en la animación estaba leyendo algo de que lo desarrolló algo de eso sin embargo de sin embargo que eso es otro de conmigo dentro de cinema world la gente que lo había programado para para otro pero me encanta como se mueve yo no me acordaba yo no me acordaba que se moviera así pero es increíble vamos a ver las armas que tenía la web un montón mira la de la araña también mola el atomice que también lo tiene este y el scream y por qué no puedes salir por ahí por ese por el agua que hay ahí eso es lo que digo yo que no sé no me indica por dónde tengo que ser creo que puedo salir por donde me da la gana de proximidad a ver prueba creo que me puedo salir por donde me dé la gana estamos por parís seguro que fue en parís a ver si nos da tiempo pero claro 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 si se supone que hemos atravesado sena o algo así se supone que los mapas estaban a ver era un rollo creo que de input commodore cuando hicieron esta review que decía el mapeado está basado coño que ha pasado no me ha matado no sé qué ha pasado se han cayó dos edificios y me he muerto sí sí qué cosa más rara se han cayó solos sí 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 no sé si es que acá hay una bomba o algo no sé en el micromanía te decía lo veo lo veo ha valido para ver si exactamente el mapeado decía el input commodore está cogido del mapeado real de las ciudades no sé qué pero también en aquella época te metían cada dos por unos rollos de los juegos que decía tú si íbamos a ver vamos a ver uno vamos a una base y ya ponemos el siguiente es que quiero ver el de blog que era mi favorito que hace mucho tiempo que no lo veo que era una especie de proceso de desbloque que se llama aquí la música ahora lo digo un poquito mira que viene además porque lo oyes porque lo tengo puesto por la tele lo escuchas por mi micro claro espérate si pongo el micro es crema todo lo que hicieron casi o sea no a ver si va a hacer ahí feedback o algo es verdad 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 vamos a ponerlo oye carga rápido en este o sea para ser para no ser bien hoy en estamos prestando la atención al chat lo ponía dicho sólo habla cabuto también te digo no sé si aquí aquí somos todos un saludo a todos un saludo a todos el cabuto es el que no normalmente aquí hablan pues somos los mismos de siempre el pedro el el roberto el carlos cuando se acerca si quieres tiro un tweet no 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 si tú sabes que a mí me gusta que a mí me gusta la cosa así a mí me gusta la cosa si yo seguro que alguien alguien viene bueno que lo vean youtube a mí los que estáis por aquí son los que quiero que estés el cabuto el pedro es ir armado a eso sí hombre hombre no a la gente que tú conozcas así que le puede interesar claro que sí de hecho estoy hablando de armabot en la boda yo con con barelux sí con barelux que yo le dije que se pasaba por aquí de vez en cuando incluso mira está aunque ellos me lo sepan yo los veo mira está el pedro el fernando el richard el ionosio que no sé quién es el cabuto y golden dragon cero que eso suena más bien a bot también pero aquí hay gente es más gente lo que pasa es eso que están con los móviles yo también lo entiendo que esto tú te pones a verlo en un móvil y escribir en un chat de un móvil es un coñado la gente el móvil se quejará a 10 en lugar de estar ahí centrado con el móvil están chateando del móvil medio al twitch si la quité cabuto si la quité porque como estamos yo y hijos y aquí hablando pues se va a se hablando yo hablando vosotros hablando aquí otra vez te explican que si nuclear falla que si no sé qué bueno si el origen del monstruo siempre te lo ponen pero la instrucción este venía también con un dibujito el manual estaba chulo este me lo dejaron a mí la primera vez y yo lo grabé no sabía grabar bueno no no tiene interés claro si no sabía este que tenía este nada más que tiene el screen atomice y el screen si este era el peor de hecho este nada más que tiene atomice y screen y va alentito es el más lento encima si este era el peor tomás ambos más veces que como los dejes a esta gente tienes que cargarte lo porque si no te empiezan a dar pero cargártelo fíjate tú que ellos no son tontos mira como huye ese sí sí muy guay bueno está bien variedad de ciudades variedad de misiones el único ataque yo lo veo todos los monstruos son demasiado lentos todos e incluso pero es que claro que es los espíritus a este tamaño en pantalla tú sabes y encima todo el todo el mapeado moviéndose en ocho direcciones que pues bueno en cuatro y claro no era pedir cuestión de pedirle esperas al olmo del comodoro pero bueno vamos a pasar para cosas que ya puedan ser más más habituales para la gente cuál es el primer juego que salen todos los listados cuando tú te encuentras por ejemplo un listado catálogo de juego de amstra no catálogo de juego de espectro por ejemplo cuál es siempre el primer juego es que tú claro son listados no los ha visto mucho pero el primer juego que siempre no 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 vienen vienen ordenados alfabéticamente entonces cuál es el primero que te encuentras el arte claro el arte lo tenemos aquí pero no sé si estará multi multi carga también espera te voy a ver si están cartucho por casualidad que no lo creo el arte lo mismo para cuando hagamos el de los monstruos de la universal que creo que también se puede hacer uno se puede hacer uno de motores de la universal también a ver no está no está no estoy dando cuenta que aquí en cartucho no hay nada tío no no está vamos a ponerlo en disco y ya está a ver aquí pone ar condor esto no sé yo lo que es lo tenemos que mirar y eso digo yo como crear condor no sé será versión peruana no sé el condor pasa a ver cuando el pasta o este 35k será la arc era monocarga de 35k bueno tampoco 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 era lo que le quedaba al comodores básicamente cuando cargaba el sistema operativo pone 38 911 bytes esos son esos 34k aproximadamente de belgurne house yo este juego nunca he jugado a mira nunca jugado de verdad que no y no sé si lo he cargado siquiera probamos jugarlo yo lo jugué pero no recuerdo en qué sistema aquí lo tenemos que venir a dar pero venía de arcade o esto que es que yo no sé si esto venía de arcade o que esto fue uno de los juegos de amiga que terminó en arcade no me acuerdo cuál de las dos versiones era pero no era como con cabañas de nativos si te los tenías que comer la verdad que no sólo hay que hacer en el juego pero vamos a verlo vamos a verlo está muy alto el comodores o suena digo para la gente de la retransmisión suena bien no me dicen que no ok es que ayer no sonaba casi nada en el bar barriendo y yo sigo sonando un coñazo en verdad el del street poker si me gustó en el tripo que nos reímos mucho la verdad sí sí estuvo muy bien ahí no he cogido el gigante yo quería el gigante de harry house en porque quería hacer el comentario pero de hecho no me acordaba que era así es fíjate pero te lo voy a cargar otra vez porque quiero que también claramente tenemos los cayú tenemos los monstruos atómicos pero también tenemos a harry house en ahí no si en ese puntito tiene ese puntito sin bar no ese puntito gigante policemo de todo bueno pero será el de bronce de talos talos que yo sé lo hice lo he hecho en figura talos también talos pues mira talos precisamente pero no lo llevas tú sale en un juego español que hizo un chaval en comodores y si pusieron a talos que se molaba un montón yo la mi figura te la tengo enseñar vamos quedó chulísima pero muy mítico posiblemente a lo mejor e incluso antes que gozilla el primer monstruo gigante que vimos talos en el caso yo creo que el primero que vi yo fue el de caza fantasmas caza fantasmas caza fantasmas la viste tú antes de dejar que raro curioso sí porque yo fui a ver la cine ya ya no yo cosa fantasmas fue la última película que vi en menorca no miento 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 la última película más te puedo decir hasta el día que vi caza fantasmas dilo que por qué por qué te acuerdas de ello venga 19 de marzo de 1985 y eso porque te acuerdas porque era mi santo y la peli la escena en el 80 final había del 84 pues san jose marzo de 85 san jose te asustaste en la escena de la biblioteca en breve va a hacer 40 años que viste caza fantasmas ese tipo de efemérides tío a mí me joden un montón porque de 40 años que no es tontería que no son 20 que no es 25 no no 40 y te asustado la escena de la biblioteca a mis primos también te asustó la escena de la biblioteca o no no me asustó el zombi es el tubo de escape hostia el del taxi ss me asustó pues bueno aquí tenemos a este gigante que totalmente está sacado de las películas de harryhausen que es el el gigante de un solo ojo como se llaman los cíclope el cíclope pero el del cuerno que era la versión de harryhausen tenía cuerno un cuerno ahí pero que yo no me puedo mover esto que es que te lo tengo de destruir o que oye se puede fatal esto vamos a ver no puede no puede no puede no puede pero es que literal no puede por ningún hay sí es que lo tengo de destruir no a mí así no pero que no sé si es que tiene movimiento tipo tanque o qué le pasa a quién se le ocurriría ponerle no puede ser en el tema sin humanos no destruirse ya me mataron me mataron pero que es que a ver ahí hay un bicho de la de fénix pegándote es que es eso el juego está lleno de obstáculos que tienes que destruir para poderte comer a la gente que también tenías que construir la casa y había un un pajarando por el cabemán cabemán no se puede lo mismo para la inversa aquí tienes que destruirlo no he comido a la gente que ha salido de la cabaña pero aquí es eso tienes que destruir el poblado sí te extrae otro eso que es un cañón o es un bicho es que eso es lo que no se parece un cañón no me pega mucho un cañón aquí pero bueno a ver si me lo puedo cargar me ha matado a mí pero dónde está mi energía no me estoy enterando de nada arriba arriba y dos barras a vale 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 y una de los poderes y otra de energía vale 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 supongo que al comerme las tienes pues éste está por ahora echando fuego por la boca nada más que que me extraña también digo porque puede más extraño para el ciclope este pero supongo que si me coma la gente no me recupere energía o no no mucha tampoco pero me quiero cargar al hijo puta pega puñetazos también no me parece a mí que el cañón ese no lo puedo matar por lo menos así sale como un impacto no es que me lo hayan dado a mí el impacto ahora podría ser creo que me lo han dado a mí pero te voy a destruir las cosas como dios manda ya te van a matar te va a decir difícil el juego esta es difícil es darte cuenta de quién te mata más bien me parece que este es uno de esos juegos que te están matando y no te das cuenta estos voladores están dando impactos y no tienen exactamente de aviso de avisos esa y manda unos cuantos y no sé si mi fuego me mata a mí mismo también mira imán quita un montón de energía y no sé quién y ahora me acaban de matar los pajarracos te matamos que es difícil el juego es bastante difícil a ver si el otro tiene más resistencia lo que sea aunque no lo crea pues oye nunca había jugado pero no sé tampoco a ver está bien pero que el control es jodido el control es muy jodido hay un lagartijo el lagartijo este sí que no tengo el encuentro símil si los pájaros esto de bangkok me matan pero que creo que es que no hay manera de matar a los pájaros ni a nadie no sé para acá el gente del calle me recupera hay energía o no vosotros no te los comes y no te hay esto aquí huevos ahí tenías que hacer algo hay hecho algo sí hay como unos huevos había algo ahí sí espérate espérate a ver uy ahí se ha glitcheado incluso un poco es que está un poquito mal programado el juego mira se ha quedado aquí pillado se ha quedado aquí pillado ahora el muñeco está regulero programado regularmente ya me van a matar otra vez si salen unos huevos ahí no sé lo que para qué hacer pero bueno es bastante difícil bastante injugable larga es como no no ha molado mucho pero bueno podemos poder otro que hemos puesto hace poco pero este sí era más jugable de hecho éste estaba bastante bien y éste creo que sí estaba en amstrad y creo que en amstrad estaba mejor yo creo que lo jugué en amstrad no pero no el art me creo como me puede estar leyendo la mente no lo jugué o en amstrad o en atari se te no sé yo creo que sería atari 7 este es un juego muy de 16 bits más que de 8 bits es de la época de 16 bits a ver esperate cómo pongo yo ahora a ver estoy viendo el ar para atari si me quiere sonar a ver me quiere sonar sí este creo que le tuve es que no a veces se me olvida ya en qué hombre es que el atari tú tampoco ya te pilló que en una época que cuánto tiempo estuviste tú con el atari o sea le prestaste mucha atención no más tu hermano no yo sí sí todavía si había jugado mucho curioso el atari en 69 mil pelas ahí de atari yo creo que fue no sé si fueron 69 mil era cuando lo vendían con el power pack entonces cuando sé que lo rebajaron que ya había salido la amiga si el st fm yo llegaba siempre tarde a los a los sistemas el atari estuvo ahí el fm era el que tenía encima eso el chip fm y tenía entrada midi no sabemos si lo usaban también objetivo birmania no quién sabe quién sabe a ver muncher pero si se ha usado si se ha usado o beca usaban el atari creo este este o beca utilizaban el atari yo leí hace poco a ver que demasiado atari yo creo que mesi 79 mil a bueno pero este es el este no el fm y con tecla y con monitor para el 520 no en el 520 st fm y sin monitor y sin monitor enchufar la tele hostia yo creo que fueron 62 y por aquí hombre con si en el monitor te rebajaría bastante claro claro vamos comparar con lo que hemos puesto la nuestra mira qué portada más chula tiene este el muncher este es el que me molaba esto lo veía yo decía agua es que estaba muy guay este no pillo yo en la época de fíjate te lo pillo yo ya tarde yo no yo en emulador en emulador en emulador también dije voy a jugar voy a probar el juego este del dinosaurio que tantas ganas tenía de probar el chaval en amsterdam está bastante bien este también no estaba mal me parece que no tenía mala pinta así que tenía el típico rollo pixelaco pero que el juego era también un poco así por otro lado porque era un sprite muy grande y claro ahí se nota se ven más por así decirlo dice roberto el mucho eres un pedazo de juegos y sigue lo descubrimos encima hace poco en este canal lo descubrimos hace poco el muncher vamos a ver vamos a ver el de los chicles que anunciaba chicles que estaba hecho como en plastelina creo recordar un anuncio lo que me acuerdo haber visto un anuncio este juego como he dicho como con plastelina o algo así ya tienes juegos de anuncio de chicles juegos de los cromos de los bollicaos juegos de o sea saldrían juegos de cada gilipollas que flipas de la chapa el toy a cigame pero escucha me estoy haciendo con una pedazo de portada del juan jiménez que te cagas encima yo creo que se gastaron todo el dinero en la portada se gastaron todo el dinero en la portada y ya está y eso aquí un mosto que anunciaba unos chicles pues venga que ha hecho gracia el anuncio un mostro total hostia el mod a ver podíamos poner el mod también a ver no era tan grande motte no 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 y no era tan bueno tampoco el juego era horrible pero verdad tampoco era tan grande no era un caillou era más bien como una especie de eso de ogro no bueno de ogro de ogro del caos a ver estoy por dejarla la intro de asicharlo un poquito contigo la intro digo lo dejo jugar a él venga voy a dejarlo jugar a él bueno venga voy a jugar yo que me apetece es que este si te puedes comer a la gente de verdad y esas cosas y hace cosas muy chulas y destroza bien las cosas y este si es el juego yo creo que de hecho este es el juego más caillou que se puede encontrar en el commodore este me parece que el punto de scroll lo tenía que poner un poquito más atrás totalmente una vez totalmente es un fallo muy habitual de hacer que el muñeco no scrolle hasta que yo no sé si tiene que ver con el es que vamos a ver uy esos son sí 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 toma mire lo escupe todo toma no lo escupe todo es que son si estuviera aquí nos podía decir cuántos sprits son el muñeco pero vamos yo creo que mínimo son tres no sé si tendrá que ver algo con eso de por qué están hechas para adelante claro claro o no eh o no a lo mejor no a lo mejor las piernas eh y en la cola es uno la cabeza otro y el juez con otro con animaciones incluso hay que decir que el muncher destruce los edificios con mucha facilidad eh totalmente le da dos hostias y ya lo tira para abajo como debe de ser como debe de ser sí sí además que sí efectivamente porque así como te es un punto a favor pero es verdad que sí que es el muñequito del cane este que va con la escopeta ahí el cane que en verdad tú sabes que el muñequito del cane tú sabes en verdad que muñequito es ese ¿no? es el del misión imposible es el del misión imposible que le pusieron un sombrerito pero hay una fase que llegaba como un sombrero de picador ¿no? y una pistola no 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 es el muñeco del misión imposible pero con un sombrerito el mismo sí exactamente el mismo pero con un sombrerito es como lo de la Barbie Manitwood es la misma Barbie Manitwood pero con un sombrero pues eso es igual en el Amsterdam lo recordaba más chaparrín no en el Astra no creo que sea es que los de Mastertronic tenían mucha cara y le robaron a Epic el Sprite del juego poma en Comodores ahora lo estoy viendo lo estoy viendo y es mi memoria la que la que fallaba era muy parecido si no era tan chaparrín como yo como yo tenía en mi cabeza estoy tirando los edificios pero mal porque aquí puedes tirar los edificios del tirón creo recordar que era como que ahí hay uno de estos que tendrías que escalar mira 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 esto es lo que me refería y como te quedes ahí abajo se te cae encima claro ah claro porque estás destruyendo el edificio por abajo y ahora va a venir se te cae todo el escombro encima exactamente pero no ha pasado no no la verdad es que no lo habías escroleado lo tenías fuera de la pantalla a lo mejor a eso apareció más bien a ver a ver este espérate ay ay espérate que me están dando caña de España mira lo ves mira toma toma ese se me ha caído encima de hecho hostia que tiraba fuego el de este no me acordaba ad decisión pero tampoco te ha quitado energía no 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 parece que no o sea parece que el edificio este era debole puedes disparar los helicópteros de arriba una bola de fuego o sea una bola de fuego te vale para para los helicópteros que vuelen bajo sí supongo no hay alturas para la bola de fuego no la tira para adelante nada más eso es lo que me extraña que no veo ningún enemigo que vaya a esa altura espérate voy a ver si este me lo puedo tirar bien y vamos a ver si más que lo coge con las dos manillas este bidón de radioactividad supongo me servirá te dará energía efectivamente me la ha dado toda vez vamos a intentar no subirnos al edificio hostia que hay un montón de edificios mira 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 para este helicóptero se sirve ah mira mira la bola de fuego ahí se ha cargado parte del edificio también oye y esos son los huevos que tienes que encontrar o eso que hay ahí en el suelo porque no había que coger como unos huevos o algo así pues me lo he comido no sé si habría que comérselo pero ese me lo he comido hombre tampoco parece que puedes hacer muchas cosas más no mira pero te indica ahí un huevito abajo debajo de tu marcador de puntos aparece un icono de un huevito ah es verdad es verdad pero no se sube no sé por qué no se está subiendo no me haces creer para atrás esto yo no lo sabía que no podía volver para atrás pero es que yo me quiero subir aquí no está no está trepando los edificios no y antes sí lo he hecho y ahora no me acuerdo cómo es sí lo llevo el huevo ¿no? ese cabuto espérate a ver cómo cómo trepaba este es que no me acuerdo se podía subir seguro en plan rampaje creo sí, a mí me suena también que se podía subir mira, pega bocao para arriba ahí, 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 ahí estaba yo subido me había subido ya pega bocao para arriba también, eh mira, mira, mira toma sí, ah, mira sí, ahí parece como que hace de cogerse ha hecho ahí un poquito el stripper pero no, no sé a qué he terminado de coger ahora lo verás con lag tú pero ahora sí entonces si yo ahora ahí, ahí está, sí, sí, sí ahí haces golpe arriba, claro pues claro, porque a lo mejor el huevo puede estar en algún momento dado puede estar arriba de algún lado en el edificio, sí no sé cómo lo he hecho para subirme, la verdad bueno, ahí tampoco hay mucha historia no, 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 era por probar cómo se hace, pero vamos a ver lo que no sé si este juego tendrá diferentes decorados así que ahora venga, ahora vas con la base militar pone en la orilla, ¿no? ya, por eso digo que ahora estamos en la en esto a lo mejor después la base please wait mira precisamente coño, antes lo digo y antes pasa y aquí esto que cargaba cargaba del disco esto es la cinta también cinta, cinta mira, es que hay edificios que se destruyen vamos, se disuelven este era cinta este era cinta también pues que ves ese te lo has cargado moviéndote un poquito ya te lo has cargado con la cola se supone que le da con la cola ah, claro a ver si te puedes subir al otro entonces ah, y ahora este me lo he cargado espérate a ver es que no sé cómo es para subir no sé si es dándole lo que sea en Villa Nintendo y esto de Villa Nintendo como Villa Nintendo donde Villa Nintendo en el pueblo Nintendo abajo en la localización Nintendo VH mira y este 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 palo porque de dónde viene no sé ¿qué significa? como es japonés un monstruo gigante Godzilla ¿no? por ahí van los tiros será un palito ahí a a los medios de Nintendo este juego estaba Nintendo al imperio el imperio del monopolio ¿no? que diría está así mira, mira esos misiles que me está tirando el hijo de puta uy, uy, uy uy, uy ah, que hacen efecto son como los del Scorched Earth este es verdad no puedes tirar bolas de fuego aquí es que esto hace como mira, es verdad se le va la bola de fuego para tirar ah, es que no tengo no, no que es el huevo no, no no sé si es que tengo que comer humanos a lo mejor para poderla tirar pero yo me quiero aprender a subir a lo mejor es que hace frío en la ponia a ver no te subes ¿cómo te subes? no no me sé subir todavía tío para arriba hay botón ahí parece un tipo ideal ahí para sí comes los carros de gasolina necesita gasolina para el fuego ah, mira ahí lo tienes ah, para eso he cogido el bidón vale, vale, vale pero ¿subirse? no, dice los coches los vagones los camiones cisterna o algo así ah salta encima de los tanques vale, recuerda está malito aquí está como yo ahí con la garganta un poco hecha polvo y tú de qué del otro día pues un poco sí supongo del otro día y de los aires acondicionados que son muy malos estos días en cuanto deja de hacer calor como no lo ajustes y donde curro pues no va mira, ahora se está subido entonces tenemos frío y ha acabado yo he descubierto yo he descubierto que el aire acondicionado me sirve para para evitar la alergia tío o sea, me limpia el aire y ya no no padezco de alergia pero tengo que tener las ventanas cerradas y todo eso pero tío me ha salvado la vida más de una vez vamos, este agosto ahora eso sí ayer me llegó la factura de la luz ya tío hostia no veas tú qué clavazo tío ya, ya, ya y hacía tiempo que no pagaba tanta luz tío hacía mucho tiempo que no pagaba tantísima luz vamos pero bueno yo me la pago o sea, yo paso de pasar calor tío sí hombre está bien este Müncher pero oye, mira cambia un poquito el decorado de hecho ahora estamos eso, Nintendo Village sí, sí bueno se hace un esfuerzo porque sea más variado no hay enemigos nuevos me imagino bueno, mira el de paracaídas antes no salía pues nos mataron no está mal este Müncher para jugarlo un poco lento como todos estamos viendo que es una constante ¿no? esto de los juegos que son lentos hay un Godzilla hay varios Godzilla vamos a ver qué nos reserva el Commodore yo no lo sé hay varios lo sabes no, no, no no lo sé nunca he visto un juego creo que hay varios de hecho pero son todos muy simples todos los Godzilla que hay mira, hay tres Godzilla Godzilla 2 Godzilla con admiración a ver 6K no 13K que son 13 que lo ves 13K no molaría una conversacional de Godzilla que es lo que quiere todo el mundo hostia sacaron un conversacional del Pac-Man hace muchísimos años me suena a la gracia hace muchos años sacaron una en un laberinto y tal mira, no Godzilla no hay nada porque son todos menores de 10K y no voy a poner juego de pero hay un será un listado ahí sí, sí de basic total total pero mira hay por aquí una cosita que no te va a llamar la atención a ti nada más que el título ya te va a llamar la atención estamos hablando de juegos de monstruos aunque no pegan mucho en verdad aunque no pegan mucho en verdad pero aquí tenemos un segundito el de bueno el Monster Attack el Monster Ball estaba el Molecule Man en Comodores creo que era un portaco de espectrum también sí pero lo movía bien pues no lo recuerdo creo que no mucho y creo que no muere isométrico por eso te digo que era un portaco de espectrum isométrico claro no está optimizado hay que el Lemon me recomendaron este yo me creí que era Monster Mash this is the match this is the match this is the most this is the match this is the most pues no no este este es un yo me creí que está hecho con el Seuc el Seuc que es un un software que existe en Comodore para hacer juegos de Shoden Up como un creador de juegos en Comodore pero este no yo me creí que estaba hecho con este pero no es un poquito más complicado también de de meterle fuego a las aldeas y tal pero no lo vi yo muy de hecho vamos a poner actividad edificante siempre siempre mira presentado por Comodore Format claro es un juego de revista una revista vale 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 copyright la música no es el Monster Mash ¿no? o si no se a ver a ver oye pues a lo mejor si es que yo no la estoy escuchando ahora a ver espérate le he quitado las pilas al mando no puedo subirle la voz mierda nada nada bueno pues ya lo miramos luego que no lo dé la gente vale le subo el volumen en el juego vamos a ver vamos a ver el juego vamos a ver el juego que queremos a ver mira mira con un attract mode ahí también es que lo ves parece muy deseo que esto uy 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 esto es muy seo es que no me extrañaría nada que estuviera hecho medio con seo bueno este se mueve rápido por lo menos se mueve rápido si mira un volcán pero es gigante este bicho ah vale si comparado con los claro claro cuando ya entra en escala exactamente la cabaña anda toma pues mira es muy gigante no es porque de un flechazo me han matado vamos de un flechazo te cargas un caillú aquí si la verdad es que es debiluchillo pobre es que esto es esto esto es que es esto se coge poma el volcán ahí el teide el teide que me acaba de matar no pero esto hay que ver las cosas bueno es un juego de revista también o sea que te compraba la revista que te mate un flechazo es muy anticlimático total no está bien representado le quita la exactamente le quita la gracia de que llevas un monstruo gigante bueno este monster más no mucho pero mira este es uno que salió hace pocos años y si te va a gustar mucho este te va a molar y encima tiene una cosa especial gráfica que mola mucho como era encima es un juego italiano que viene de la Italia que no falle si si es que encima los italianos los italianos con el Commodore puf no estaban que no cagaban vamos 700.000 unidades vendidas en Italia nada más veremos a ver si si en Italia este en Italia lo que pasaba si si bueno fue el ordenador que el ordenador que tenía la gente allí aunque para un mercado más más grande me parece no sé cuánto sería el parque total pero me parece poco o sea habría que mirar una cifra total es que esas son las cifras que no que hemos podido recoger de los de 700.000 para un único sistema está bien pero claro en España como casi un millón pero entre todos entre todos entonces claro un país con una economía más bollante pues al final estaban ahí como nosotros más o menos los italianos lo que pasa es que no compraban un juego original y a la de tres o sea sacaron Loadan Rooms tenían por lo menos tú sabes lo que es en Loadan Rooms ¿no? si si la revista sin exagerarte era hackeos y cosas así sin exagerarte para Commodore 64 tendrían 12 o 13 revistas de esas mensuales en los kioscos en los kioscos vamos te hinchabas bueno este es el monstruo giganto monstruo gigante tiene una particularidad esto está hecho con teletexto ahí con caracteres así ahí estamos está hecho con todos los gráficos de juego están hechos mira y lo pone pesky con los caracteres del Commodore que guay si si sacaron ahora se ha quitado un poquito más de moda pero hubo un tiempo hace unos años que sacaron sacaron este juego sacaron varios juegos con este tipo de gráficos yo saqué el libro de Lovecraft y recuerdas a mi este claro y tu amiga la chica esta que se ha hecho famosísima Raquel al final al final le se cogió un poco hasta de asco este tipo de gráficos también bueno yo creo que no han pasado a a no se han puesto tan de moda por cierto yo lo he visto lo he visto en alguna ocasión ah este lo has podido ver por aquí no? si 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 aquí seguramente bueno aquí puedes elegir tenemos a este tenemos este ojo me gusta el mono gitano este Borgo Jojo Mojo Ayay Ayaya Buggy este es uno especial oculto que había que cuando te hacías el juego lo que pasa en el tren es Casa Blanca origen Casa Blanca Buggy Buggy Detective Buggy Buggy Knight Sancibar Mojo Sancibar un Bogart este juego es de los 80 cuando estaba ahí de moda Bogart que va este juego del 2019 o así 2019 2020 es este es actual yo conozco al chico que lo ha hecho es un tío tiene gracia por eso con los edificios en primer plano la jugabilidad la jugabilidad es nula vale o sea la jugabilidad tiene golpea son tan grandes los bichos golpea para adelante golpea para arriba y ya está o sea golpea para arriba y golpea para adelante y ten cuidado no gaste mucha estamina que se te queda el monstruo tonto también hay que decir una cosa si el yo-yo este el mono es un bicho gigante de que tamaño es la bandana que lleva en la cabeza o sea es como la bandera esa de España que hay ahí en Chamberí hemos pensado exactamente en lo mismo la bandera de Chamberí tío es un poco una carpa de circo yo que sé este pero este pero el mono gitano bueno a veces sí, sí toma pasa eso a veces le he ganado le he ganado yo voy con retraso ahí la tienes bueno es curioso es una chorrada es una chorradita el juego no es bueno pero gráficamente está hecho con está muy bien resuelto yo creo que yo creo yo creo que es que hicieron lo gráfico y dijeron que Wildman quedó todo gráfico de monstruos voy a hacer cualquier tontería para que sabes para que no se quede esto aquí muerto de risa por lo menos le voy a dar un poco de animación y venga a ver el juego es eso andar para atrás para adelante y que no se te gaste la estamina y Gorgo que bueno la metió a Gorgo que es un Kaiju europeo es una película inglesa muy chula que tiene momentos por cierto Gorgo en los que está de puta madre hecho el el monstruo y la integración con las maquetas yo la volví a ver hace poco en calidad no en el VHS yo la tengo que ver otra vez yo la vi hace muchísimos años no me acuerdo de nada intenta verla en un ripeo en blu-ray que ha salido y vas a flipar el trabajo de maquetas y la integración que es con pues con una croma o con el sistema que había antes de las croma que había o sea había un sistema que era un poquito mejor para integrar imágenes unas con otras que se acabó utilizando no sé si por cara o por no sé pero igual estaba hecho con eso es yo me quedé muy sorprendido que la periodo 66 y que ostras esto del que no era que no era el croma azul ese sino que era otra cosa un poquito más está mejor que hecho que superman más lejos desde 11 años después oye y tú ahora que has dicho también es verdad que está mucho en escenas nocturnas que eso ayuda claro igual que con cabeza claro tú ahora que has dicho que es de kaiju inglés kaiju español si habría ¿no? lo de Juan Piquérsimor a lo mejor sí la serpiente de mar de Jorge Grau sería eso coño de Jorge Grau era de Jorge Grau ostras no Piquérsimor bueno en la isla de los monstruos estas pelis también había también es verdad es verdad y sí 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 había monstruos gigantes en esas islas misteriosas y demás eso lo haría el señor así que sí eso lo haría todo el señor de 2001 dice en el espacio que estaba ya afincado ahí abajo colinarzúr ese el colinarzúr estaba afincado ahí no sé si era en Cádiz no sé si era en Cádiz o en Málaga vamos era en Valencia donde tenía los estudios el Piquérsimón pero el ah en el Piquérsimón el Piquérsimón allí en Valencia sí oye pero este es el Jojo otra vez porque estoy enfrentándome otra vez a Jojo va pasa otro que ya este ves el Jojo queda muy bien cuanto menos recargado va mira han cambiado los edificios y también la escala la escala también ha cambiado un poquito ahora somos mucho más grandes pero bueno a ver vamos a ver vamos a ver vamos a poner uno que ya que no no nos vamos a estar haciendo tanto listos nosotros vamos a poner una cosa más mundana más conocida más que diga todo el mundo a vamos a ponerlo incluso vamos a cargarlo en cinta ¿por qué? no que estamos 15 minutos hombre no o 20 tiene la barra de pan media hora tú tienes la barra de pan y el tarro de nocilla sí tengo Nutella pues venga ve poniendo ahí Nutella anda es como el que son voy a estar media hora y luego me va a dar mensaje de error sí lo de error te va a dar después al final y ya te desesperas es como la picha es como hoy tú es que el campo pero lo pongas en cinta hombre mira sí hombre sí en cinta sí se tiene que poner este juego y ahora te explico por qué el Tanatos ah vale porque tenía un una musiquilla o algo de eso que yo creo que la tiene guardada también la versión pero no vamos a ponerlo en cinta hombre vamos a cargarlo aquí tú no sabes Tanatos sí que el otro día estaba viendo el pinball némesis y me recordaba mucho el dibujo del némesis a la portada del Tanatos pinball némesis eso que es tú no te acuerdas de un pinball o sea un pinball que hubo en los 80 que se llamaba némesis que era español el pinball y que tenía un dibujo a Luis Rollo de una tía cabalgando un dragón me quiere sonar era como súper 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 heavy tío era como muy ángeles del infierno muy barraca de feria furgoneta de feriantes así con los dibujos estos que hacían me quiere sonar a ver si lo encuentro rápido mientras cargan némesis pinball a ver si te suena a ver aquí está ah pues sí claro hombre hostia sí 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 no me he acordado yo de este a mí este es el pinball tío o sea este es el pinball que más veces vi yo de chaval el puto némesis con el dragón tío ahí y claro lo veía y digo es un poco Tanatos y es un juego de tronos porque es como una cali es que he pensado lo mismo hoy he pensado lo mismo con el Tanatos que digo y el Tanatos la tía se subía al dragón esos calés y total habría jugado al Tanatos el George R.R. Martin ese o había unas novelas que te tienen que sonar porque creo que hay un juego que salió para para Comodores 64 y para Atari 800 y eso que se llamaba Dragon Riders of Perth claro entonces no sé si en esas novelas está un poco establecido ese rollo de que hay que de las mujeres que cabalgan bueno y no las he leído algunas salió salió en español salió una o dos novelas creo que las editó Acervo y como lo tradujeron el título pues mira vamos a mirarlo Acervo colección ciencia ficción vamos a buscarlo has visto la gente si era Acervo la colección era Acervo vamos a ver y vamos a poner dragones por ejemplo has visto cuánto se aprende con estos directos hombre tú te crees nosotros los primeros nosotros los primeros si mira la búsqueda del dragón el vuelo del dragón y el dragón de Anne McAfee si 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 tú te crees que yo hago estos directos por otra cosa que no sea para estas cosas obviamente yo lo hago para esto vamos o sea no lo hago lo hago para esto habría que leérselas habría que leérselos a ver si a ver evolucionar de dónde viene este rollo de la mujer que cabalga dragones tío la estación es de Boris Vallejo pues lleva razón tío es muy Boris Vallejo es muy Vallejo aunque esa está demasiado delgada ¿no? a lo mejor yo la he recordado a la más maciza de hecho tiene aquí como unas heridas raras y todo yo la he recordado le ve las costillas ahí una cosa muy rara sí pero vamos si no es Vallejo es la Rielmore y si no es uno de estos uno de estos que se copiaban los unos a los otros sí, sí oye pero no está sonando la musiquita o sí yo no la oigo oye efectivamente es de Boris Vallejo y Julie aquí pone Julie Julie Bell sería que era la mujer y la pieza se llama Flight of the Dragons la del némesis la del némesis y luego pues para el Thanatos pues me imagino que inspirada inspiradísima o sea que no tiene la música de carga yo me quiero que la musiquita sonaba durante la carga que por eso nos estamos tragando esto pero al final no al final la musiquita suena en la intro del juego y ya está que por lo que os fijáis el Thanatos es otro de estos juegos espectruneros que yo los prefiero mil veces con gráficos de Spectrum antes de que lo hubieran hecho con gráficos de Commodore ¿por qué? ahora lo veremos ¿por qué? porque el juego es un juego que los gráficos tienen que estar hechos como están hechos tiene que verse bien el dragón tiene que estar guay tiene que eso en Commodore lo hubieran hecho y más en esta época lo hubieran hecho de otra manera que no hubiera quedado tan guay ha quedado mucho más guay aquí la verdad de Durel era este Durel Durel información sobre las covers en las portadas de los juegos de epics estas de neón e incluso les escribí no me contestaron yo preguntando ¿quién coño has hecho esto? estaba muy bien elegida la ilustración era muy chula muy bien pensada para ser reproducida en un casete que no son no se suelen ver muy grandes exactamente hay en plan móvil hay que tener eso en cuenta para la composición esta musiquita también estaba en Amstrad ¿no? ah bueno que no la está escuchando puedo recordar que esta musiquita también estaba en Amstrad yo creo que este lo jugué en el emulador que no tenía ningún amigo aunque me moría de ganas de jugarlo pero tenía un amigo en el Spectrum pero yo en el Amstrad no me lo dejó nadie mira ahora que dices tú que lo que se viene aquí a aprender que si aprendemos mira Roberto nos está diciendo oye pues el Sigma 7 es de Durell y era muy de Commodore pero si si y el Critical Mass también también bueno pues este a ver este encima yo lo tendría que a la música de Rob Hubbard yo no lo sabía pero con otro tío Julian Buis concept pues vamos a ver como nunca he visto como es en Commodore así que pues es como en Spectrum es como en Spectrum pero más lento como en Amstrad entonces porque en Amstrad era por taco también también me tenía que haber puesto una versión trainer con algo de porque si no no vamos a ver nada del juego pero que se agradecía porque como dices tú aquí la gracia es jugar con tremendo Sprite ¿no? es que claro yo creo que fíjate tú es que es un pedazo de Sprite ¿eh? fíjate tú qué maravilla se podía poner con la cola y todo ah y lo de la vida que era el corazón que la tía ¿no? y el fuego la copa eso es la copa esa o el te iba a decir que era como un como una pera como un hígado o algo así ¿no? te podías comer a los dracars estos ¿o qué? sí, sí, sí sí, sí era lo guay y los podías comértelos no los podías coger así en el aire los cogías los alzabas al aire y los tirabas después que eso estaba como muy guay pero es que a ver frena, frena sí, sí es que era lo difícil del juego ponerte a hacer chulerías o sea mira ahí le he estado disparando y me lo he matado ves esto a mí era una cosa que no me gustaba que los humanos estos tenían muy poquito detalle eran como eran auténticos monigotes ya me han matado por si lo había cogido y todo you have done well como que you have done well espérate, espérate voy a poner una versión con trainer porque si no no vamos a ver nada del juego es que tío me han matado ya que hijo de puta en inglés antiguo de este ¿no? dujas el caso es que había pillado ya a un tío y lo había alzado por los aires que era para lo único que me gustaba a mí este juego en verdad para luego dejarlos caer claro y era como oh, que guay a ver bueno hemos visto la portada de Spectrum que también era interesante verla es que el caso es ese son juegos que tienes que llevar al monstruo gigante de una manera es que no hay ni un juego de monstruo gigante que lo lleve de una manera jugable joder bueno el rampaje el rampaje a lo mejor un poquito mira este te da hasta las instrucciones faster slower space jesip pero oh jesip up i'm down i'm down dice por aquí bo virtual que le apareció súper original pues la verdad es que no había otro semejante también el desarrollo pues eso que era claro como un juego tipo scramble no podemos decir simplificado casi casi con su inercia no me recuerda a mí mucho también a uno yo no sé si te sonará a ti ya de las épocas que estoy de la época ya de la amiga y tal el wing of fury uno de un avión no lo probé que podías era de un avión de la segunda guerra mundial que atacabas a islas a islas de japoneses con bases y los podías matar y los japoneses chillaban y tú desde arriba disparando papá papá era como muy de arrasar desde el aire cuando se podía caer la chica del dragón porque pone la chica no puede caerse del dragón y cuando se caía cuando pasaba eso cuando le daba una flecha creo que sí le podían dar flechas sí creo que sí creo que sí o sea pero la chica no puede no puede caerse ah vale es que era una pregunta respuesta esta vamos a ver ahora como se nota siempre lo diré se nota que son por despectrum cuando en comodores te permiten redefinir teclas ya lo de redefinir yo sé que no eso aquí no no es muy comodorial no se estilaba no se estilaba yo insisto en que a mí siempre me gusta más jugar con teclas ya hombre lo de amstrader hay más de teclas yo creo que el teclado estaba bien pensado para eso y los justics bastante mierda hablando de amstrad va a ir a retroalacante el romperry ese como se llama el romperman no sé el de 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 va a ir para allá por lo visto y van a hacer una super charla y dinami va a presentar sus cosas bueno a ver me parece super guay a mí también a mí también o sea ahora también te digo que ya tampoco es mucho más que rascar ahí en está todo ha hablado y más que ha hablado mira mira este hombre como va a caer mira 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 tú quieres que tú quieres creer que van a hacer una charla dinami ahí o sea van a hacer dos horas de charla dinami porque dinami vuelve y van a hacer ahí otra vez el stand de dinami venga sí vamos a llevar este unos dibujos de aspiri inéditos por Dios tío de verdad o sea tú has escuchado tú que eres tú que estás aquí de que se puso la puerta tú has escuchado alguna vez una referencia española en todos estos años al retro al retro videojuego que no sea una referencia dinami es difícil es que es muy difícil tío es que de verdad es que todos los sitios donde vas están hablando siempre de lo mismo tío y hasta los grandes pergostes como speedy lo dicen speedy el chico que escribió el génesis y escribió unos cuantos libros de recreativa española y vamos que a lo mejor claro yo es que como yo yo siempre me fijaba mucho en los juegos que no podía jugar para mí el mayor interés más que los que ya había visto en casa míos o míos era bueno y este cómo será para yo los recuerdos que tengo son siempre de fantasear y de imaginarme como eran más que de eso me pasaba a mí eso me pasaba a mí con el trapdoor cuando no sabía que estuviera que estaba para cuando no sabía que estaba para comodores entonces eso era lo más intenso y luego también te puedo decir que yo de chaval yo me sentía orgulloso de ese rollo de que hubiera juegos ahí españoles ahí a punta pala ¿sabes? yo hice una reacción del cole hablando de eso a ver yo hice un reportaje de Destoidumano y también hablando de eso como mira mira lo que hacemos los españoles y ahora soy el primero que tira de eso pero sí a ver es que es una al final lo local cuando un país no tiene ese rollo pues pasa un poco como 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 Italia con el Comodoro y que tampoco tienen ahí una escena retro ya no no para nada muchas ferias ni nada porque pues oye esas de 100.000 es una cita que te cagas es cierto pero ahí te tengo que dar la razón es cierto que es esa columna dinamito pozo que yo siempre tiro ha sostenido al retro durante años aquí en plan de eso que se hacen ferias al menos y va la gente claro y hay ordenadores encendidos yo vi en Francia en una tienda un fanzine revista retro muy muy cookie tío que era así como en formato bolsillo lo de las piedras aquí esto es una es una nadie nadie se lo pasó esto nunca no lo entiendo es alucinante esto es una salvajada madre mía acelera acelera a ver a tope a ver si no 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 te siguen dando te siguen dando que asesino madre mía esto está un poco rebu bueno pues en Francia en una tienda de comics vi unos fanzines de tema retro ya te digo en formato pequeñito como los libros estos de Nintendo sabes a color y casi todo era juegos de juego francés de lo que hablaban ahí pero juegos francés antiguos o nuevos antiguos es que el retroalacán dice hostia 40 aniversario de Amstrad te digo bueno y todo lo francés que no sabemos aquí nada pues efectivamente los artículos y las cosas allí hablaban de lo suyo como entonces claro pues veía mucho Amstrad y Amigas y Atari ST de la época y claro me llamaba mucho la atención digo fíjate o sea en el fondo es un poco lo mismo cada cada uno reivindica la escena un poquito y claro no hay y si no hubo de eso como que ya no los alemanes tampoco o sea tampoco están mucho la chapa con el Commodore o sea sí que conoció a alemanes que ah sí a mí me gusta el emulador juego a las Gianna Sisters pero no hoy me está peleando yo con la gente por culpa del Gianna Sister ¿sabes qué me dijo eso? el cantante de Ed Guy sabes que es un grupo de Heavy sí 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 sé cuáles son además pues es esto yo en portátil llevo el emulador con Madriga y consigue jueves y después a uno que se llama Gianna Sister de Gianna Sister ah sí sé cuál es hoy me está peleando yo con la gente en Twitter por culpa de Gianna Sister me está peleando con la gente por culpa de Gianna Sister y por culpa tú es que no sabes tú no sabes qué es el Concord ¿no? sí un juego que ha fracasado estepitosamente pues es que hay varios tweets ya hoy ¿en qué se parecen estos dos juegos? y te ponen el Concord ¿y cuál? no, el Concord y el Ete y el Turrican y el Ete y el Oto el Ete y el Oto el Ete y el Conco ¿en qué se parecen? yo le he puesto nada uno fue innovador vendió millones y el otro es una puta un millón vendió un millón lo que pasa es que fabricaron mucho claro eso a ver oye esto no se rampa no se rampa esta puerta creo recordar y esto hay que hacer algo con ello y recordaba que aquí había que partirlo esto mejor de por arriba tienes que subir a ver, a ver espérate que es que se ha quedado un poquito aquí esto ya ahora este hombre a ver si es por arriba o algo que recuerdo que había que romper esa puerta o algo espérate a ver coge carrerilla picha venga vamos uno dos vámonos pues me ha dado mucho coraje lo del Concord y me ha dado mucho coraje lo del Gianna Sister lo que pasa que el chaval me ha dicho que yo que era broma hombre digo ya pero es que tío es que el Gianna Sister se parecen los dos primeros niveles al Mario Bros los otros ya no y yo no sé por qué hicieron eso los de Rainbow Arts no sé no, por arriba no es coño no sé por qué hicieron eso los de Rainbow Arts de plajear a Nintendo para dos niveles nada más encima que tontos tío de verdad para hacer la gracia y para hacerse chulo de mira, mira pues fíjate tú lo podemos hacer esa gente después denunciaron a otros por plagio también por hacer haber hecho el el Turrican 3 sin permiso o sea esa gente se comieron una demanda de Nintendo por haber hecho el Mario Bros y después esa gente le pusieron otra demanda a otro agente por haber hecho el Turrican 3 pues aquí no sé lo que hay que hacer ya ojito bueno ya lo hemos ya lo hemos visto sí, sí tampoco había mucho más a ver quedan más cositas no te creas que esto pero vamos que hostia llevamos ya una hora y media con lo tonto claro eso te iba a decir pero vamos a poner el último vamos a poner el último no, yo digo a mí me queda si quieres un o dos todavía vale pues un o dos un o dos creo que vamos a poner uno de los que te molan a ti venga de estas rarezas ocho biteras ¿tú conoces el My Lord of Monsters? My Lord of Monsters sí, lo conozco sí o sea, sé que existe era uno que al principio creabas como un monstruo un personaje exactamente a ver si lo podemos crear al menos este creo que lo jugué que lo jugué en un emulador tío cuando me enteré que existía digo hostia vaya ideaca de nuevo esto es el ojo quiero indicar no las conversiones los juegos que están pensados por ordenador originales y que se juegan que no es de hacer punto que bueno que algunos también puede estar bien pero no se puede no se puede organizar un rollo reto en torno al comando y al por favor yo que sé claro 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 eso es un juego para sacarle los cuartos a la gente y siempre iban a ser peores siempre siempre era un compromiso era jugar con la bueno con el conformismo y con el compromiso exactamente exactamente mira por eso traigo yo a gente como José yo aquí porque José es de los que reivindican yo estoy muy cabreado con eso me da muchísimo por culo reivindican de verdad no podía jugar otra cosa que no fuera de dar saltitos o sea o si mira vamos a ver si el caso si pero bueno pero pensado para un ritmo de ordenador pensado con unas capacidades bueno esto bueno es lo que se ha podido hacer y y luego jugabas a la máquina igual claro que si jugabas a la máquina al greenberry seguía echándole dinero el caso de José hay que reivindicar en los videojuegos nuevos todo el mundo ahora oh este juego oh y el otro no hay nada inventado nuevo en esta época se iniciaron muchas cosas que tú dices hostia que esto existía no por no recurrir al ejemplo de siempre pero haciéndolo que había aventuras gráficas en Commodore 64 pues tío puedes decir eso de un montonazo de juegos mira que estaba Electronic Arts mira por ejemplo aquí mira Electronic Arts haciéndote un juego de crearte un monstruo y echarle a pelear contra otro sabes como ese tipo de juegos raros que dices tú esto no existía ni existió ya o sea en la Super Nintendo ni nada de esto había cosas de estas y la gente no lo conoce y por eso me da mucho coraje después de ver estas encuestas de que catálogo de videojuegos te era más grande y tenía más y en Commodore nadie conoce estas cosas y luego el Spectrum yo en Commodore en el Spectrum también había juegos así lo que parece no no he dicho el Spectrum por la voz de no sé que el Spectrum sí por ejemplo incluso en Amstrad también sacaron algunos así hay un tipo de juegos de 8 bits que no es de plataforma que no es hecho de nada que no es que dices tú que son juegos que son juegos complicados y bien hay uno que se llama el Tauce claro para estar tranquilo en tu casa con otro rollo otro tipo de proceder y de gestión de mira hay uno el Tauce que es de gestión de recursos así de llevar tu propia conglomerado hiperespacial o a Valdós al Tauce y dos Academy claro mira que chulo esto es una pasada pero tú sabes como es el caso esto es que tú coges características si te coges sí 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 claro hay un motor hay un motor dentro tipo Roll que adjudicó con las características y unos valores numéricos y los aumentan o los bajan no no pero que tú por ejemplo te puedes coger un homínido y ponerle tentáculos por ejemplo sí 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 eso lo he visto en la demo que estaba saliendo antes está guay ese espérate vamos a ver Squid mira un Squid un gusano sí vamos a hacer un bicharraco a mí me gusta este me mola este a ver si le podemos poner algún arma o algo a ver mira Muscle mira tiene poco Muscle Speed 6 justa lo que decía ves que tiene unos valores suministros abajo energía munición y comida muy bien extras close y fans colmillos y garras tipen a more name para esto pues obviamente se va a llamar Simber el ataque de Simber ahora tienes que luchar una vez y después ya vas ganando dinero y vas ampliando y vas poniéndole cosas al monstruo el ataque de los Simber o sea Turin venga venga está cargando ah ya está cargando a mí me va is about to begin las batallas eran como en el Arcon como en el Archeon creo sí sí justo te iba a decir digo a mí me parece que esto es un poquito Archeon Archeon sí 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 es que a ver a ver los tontos le dicen Archeon aquí es Archeon de toda la vida obviamente mira es que seguramente tú pero claro tú dices oh qué tontería dos cuadraditos en un terreno cada terreno que elijas si tú eres de nuevo te puedes mover mejor o peor según las características de tu nuestro y en la batalla pues ahí que es mira si nos vamos al mar pues a mí me vendrá muy mal luchar en el mar supongo porque yo soy del aire ¿sabes dónde hemos ido a luchar? pues tuelo despejado no serás más eficaz digo yo que ahí no hay ni árboles ni es como el Archeon es exactamente igual fíjate tú ahí la entorpeza en la montaña uy cabrón la entorpeza en la montaña uy nos hemos separado demasiado no sabía que se podía hacer eso no corras no corras uy cuidado he visto que te ha tirado un boomerang sí, sí, sí me ha tirado una movida es que este nada más que tiene garras por ahora equivocado a ver, dale me está dando él espérate, espérate me voy a separar es que tiene mucha vida tiene mucha más vida que tú exactamente empieza con más vida y tengo el ataque mío muy lento lo hace una vez y ya hasta que lo vuelva a hacer tienes que esperarte a que se enfríe oh, te has comido el el lanzarrayos es que no tengo nada más eso, te lo tienes que llevar al agua o al otro a ti no te afecta el terreno por lo que estoy viendo no como vuelas ah, bueno, el árbol sí, ¿no? puedes te va a ganar es que no mi ataque no es muy efectivo toma dale, ahí, ahí ahí, ahí espérate no la cuestión era traerlo al agua eso es mantelo en el agua ay, coño joder, me ha dado ahora te ha dado a ti es que él tiene un ataque a distancia también ponte como por arriba ahí y dale uh, sí, sí, te da te está dando mucho con el ataque a distancia a ver, a ver parece un boomerang a ver, métete más para adentro métete más para adentro es que el boomerang parece que solo puede lanzar de lado no, no, pero es que encima la diferencia era muy grande pero es eso, te vas creando tu propio monstruo y los pones a pelear muy guay, sí, sí, sí lo recuerdas así un poco sí, sí está guay y le vas poniendo más le vas poniendo armas le vas aumentando, por ejemplo, la vida y el resto de características tú puedes ponerle nuevos ataques sí, sí, sí tiene un montón de cosas así súper guay claro, son buenos mecanismos de juegos de mesa aplicados a un juego de ordenador y mezclado luego con desarrollo pues con el puntito así arcade está guay, está guay hay que probarlo un poquito más pero está guay y ya para terminar venga de los que conocemos los europeos ¿cuál prefieres? ¿el Saint Dragon o el...? el Ramparts uy, 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 uy ¿cómo no vamos a ponerlos? espérate, no, hombre no, vamos a cerrar con el Ramparts que hay dos versiones en Comodores pero había uno el Ramparts también que era de con cruzados bueno, pero no eran eran como caballeros eran cruzados gigantes eran cruzados gigantes no entiendo por qué pero sí, sí el Ramparts era de cruzados gigantes pero espérate, no vamos a poner el Ramparts que en Comodores bueno, aquí hay pone tres pero no Ramparts de Gol que hay dos versiones la versión europea y la versión americana ¿esta cuál es? a ver que viro yo la pit y ya te lo digo ah, está la de Activision ¿esta era mejor que la americana? ¿o no? no me acuerdo cuál era la mejor lo que nunca vi yo no sé yo si tú sí el arcade del rampaje tío yo sí en Alcalá estaba y además el mueble original con los tres mandos me encantaba lo veía y decía ¡buah! lo que pasa es que era muy diferente un juego frustrante en el que aunque tú jugara bien te iban quitando energía de tal manera porque te iban dando eso me frustraba digo yo es que le estoy haciendo lo mejor que puedo pero da igual porque me estoy había muchas máquinas que eran así eran demasiado modernas para nosotros a lo mejor la coges ahora de mayor y dices bueno mira tampoco era tan difícil pero para un niño de 10 años había un montón de máquinas que tú decías hostia y una de ellas por ejemplo el 720 grados con ese mando tan raro nunca ves esa no la vi yo el 720 grados había un montón de máquinas que decías tú música mítica del rampaje LISI la novia del DALA venga venga no no eso creo a ver toma uy que ha pasado espérate espérate esto está pasando algo raro a ver si ahora se quita esto lo enseña tanto hostia pero no está mal el juego está está bastante hay ese parpadeo bueno porque es invulnerabilidad bueno recuerda que hablaba el tío de el tío que escribió el libro de que convirtió este aspecto hablaba de la gente que lo estaba convirtiendo al comodoro también así en peligro el tío que hizo el retipe para Spectrum escribió un libro y además contando cómo resuelvelo cómo resolvió los problemas cómo hice esto y antes de ese juego él convirtió el rampage y aparte de ser interesante por un lado por programación por otro lado por cómo trabajaba la compañía la compañía con la que estuvo trabajando que era una subcursal de activision o sea era un desarrollador que lo subcontrataba activision pero luego también hablaba un poco de los equipos que estaban haciendo la conversión para comodores y que le daban algún truco hablaba con ellos y cuenta algunas historias. Es curioso me gustaría saber si era con el equipo de activision o con el equipo americano porque ya te digo No eran ingleses, eran ingleses también los que Entonces eran de activision Está este rampaje en comodores pero también está este Por supuesto me dejaron a deber dinero, unos cabrones, nos hacían dormir en las oficinas para llegar a tiempo, o sea todo eso Es estándar A la orden del día Yo te lo enseñé a ti la entrevista que hizo el mundo del Spectrum a los chicos Estos que hicieron el Sí, ¿no? Los Uruguayos No, 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 que va A unos españoles que hicieron el Ay, ¿cuál hicieron? Hombre, hace nada Y estaban hablando de lo mismo Nos pagaron 80.000 pesetas Lo de las 80.000 pesetas Me hace mucha gracia porque es una cosa que Un adelanto estándar, sí, pero eso puede ser como un adelanto estándar A mí lo que me impresionó fue el otro que dijo No, no, me acabaron pagando un millón de pesetas Ostras, eso me suelto el de mi Bueno, mira, oye, te puede dar con un canto de los dientes Ya ves, tío, espérate que esto se ha quedado De la guerra en las vajillas No sé Ay, espérate No, hombre, no No Déjame De la guerra en las vajillas se puede llevar un canto de los dientes Ya ves, porque los chicos estos Joder, que es que hablaron hace nada Eran juegos famosos los que hicieron, ¿eh? De la época de Dynamics Pero que va, les dieron la 80.000 pesetas 80.000 pesetas Esta es la versión americana Ajá, vale, como el Alien y estas cosas En Comodoro hay varios En Comodoro hay varios Mira, aquí esto La que oí, o sea, el que comenta el del libro Evidentemente es una versión inglesa Porque estaban físicamente ahí en las oficinas del desarrollador Ah, mira, este es más bonito ¿No? Sí, hombre Este es más bonito Este es más arcade Hombre, los gráficos se parecen más a... Me parece que mi gata se ha meado macho Por algo de eso Ya terminamos, ya terminamos Ahora te ocurre Sacrifica un poquito el parecido Pero fíjate Pero claro Es rápido El muñeco se mueve a toda hostia Y no saben los otros Tienes que ponértelo a lo general Es muy ágil Tú no sabes de más Me encanta lo de... ¿A cuál quitamos? ¿A cuál dejamos? Pues al hombre Como el menos así, ¿no? Ya ves Es representativo del género ¿Tú has visto la película de esto? Sí, Un Page, sí, sí, claro ¿La has visto? Está guay A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta Sí, te gustó Dentro del género Que es un género muy tonto General Me parece que... Que está bien Que es divertida Y hay cosas chulas Pero lo que pasa es que allí son monstruos inofensivos Porque son animales Ahí Claro, como... Ah, los animalitos Hay uno que es bueno y todo Bueno, pero... Pobrecitos Que no saben lo que hacen Son animales Como tu gata Bueno, tú Pues mira Nos ha quedado una cosa curiosa Hemos visto aquí unos cuantos juegos Se nos ha quedado algunos, creo Bueno, los del centro... Sí, el que te decía yo de... Que era como un juego de estrategia Con... Con un mapa El Crash Boom Bang ¿No? ¿Cómo se llamaba? Es que ese... Encima es un... Precisamente es uno de los que estábamos diciendo Que era... Que era raro de... Juegos americanos raros que aquí No íbamos a ver en la vida ¿Sabes? O sea... Pero eso tuvo una... Ese tuvo una presentación en condiciones O sea, una distribución O es un juego que hizo un... Yo creo que no Yo creo que esto era la época... No, a ver, unos frikis no Eso... Estos fueron los de Epics Antes de llamarse Epics Ah, vale, pues ahí lo tienes Antes de llamarse Epics ¿Sabes? Creo que lo sacaron Y lo distribuyeron ellos en plan Fotocopias fanzines ¿Sabes? Quiero decir... Ah, eso me refiero Eso me refiero Bueno, espérate Antes de... Venga, si Dios... Espero que tenga una versión demo Y lo podemos ver No, porque me parece muy interesante Porque era un juego que yo Viéndolo digo Claro, es que esto tiene un montón de... De mecánicas habituales De juegos de mesa Que empezaban a salir Y yo creo... Creo que yo lo miré Y había un juego de mesa Que se llamaba exactamente igual Y todo Creo, ¿eh? El caso es que Sí que hay varios juegos de Kaiju De mesa de los 80 Un poquito Con esa clase de mecánica El primer trabajo Utilizar puntos de acción Para desplazar un personaje Por un tablero Con una auto-automatización De los malos Recuerdo, recuerdo Recuerdo que había varios ¿Sabes uno de los primeros juegos Que metió un auto de tablero, digo? De malos? No Fue el juego basado En la película Zombie de Romero Ah... Porque ya te decía Cómo tú manejabas Podías jugar solo Y manejar a los cuatro personajes O de dos en dos O a tres o a cuatro Y te decía sencillamente Que cuando tocar a los zombies Muévelo siempre En la dirección más cercana A los personajes Claro Eso se aplicaba Hasta hoy en día En el juego de Walking Dead Que dice la figura También funcionaba O sea que Mira, pero no mirad los nombres Mira, mirad los nombres ¡Goshila! Pero eso fue revolucionario Esa tontería Fue revolucionaria En su día Hombre ¿Qué te imaginas? Era muy buen juego Era un juego avanzadísimo O sea el de El de Down of the Dead De SPI Eso era O sea Lo ves y te haces Estos son los conceptos Que en el juego Lo puedes jugar hoy día Y Y está bien ¿Sabes? Porque no es el parchís Ni la boca Ahí A ver Muy bien Y claro Yo tengo uno Del 89 De este rollo También Que creas tu monstruo Con sus Un buen set de Battletech De Kaijus Pero muy cutrón Muy cutrón Se llama Monsters Monsters Exclamación Y que del 89 Pero el tono Está como en plan Fancine O sea Es un Sin figuras Obviamente Te doy con cartoncitos Sin figuras Con cartoncitos Para recortar Pero metió todo En una bolsa En un retractilado Mira aquí Estamos viendo Que más o menos Es igual O sea Dices el monstruo Elijes como Tienes las características Elijes la ciudad Y ahora te carga Y ahora veréis Y luego Y luego Da por turnos Esto Pues no lo sé Creo que sí Creo que Starring Automóviles Flynn Modes Mira Que gracioso La gente huyendo Police car Venga Venga No Pero enséñame ya El juego Que tenemos prisa Yo también Tengo hambre Ya Vamos El científico Loco La Guardia Nacional Yo Va a empezar El juego Ya Hombre Qué gracioso el de Científico Loco ¿Esto es el delicóptero de Científico Loco? ¡Goshila! Miradla You Ask Godzilla Este es del año 83 como mucho Este juego es muy, muy antiguo Este juego es muy, muy antiguo Filme de dislocación en Nueva York Water Sí, pero tiene todo lo que dices tú El rollo de que es una película Elegir... Es eso, coge Madre mía, colega Me va a poner ahora los elementos escenográficos Y todo, la madre que lo parió Dice, ¿qué tenéis prisa? Los Tiles, ¿no? Los Tiles, los Tiles, exactamente Rubble, Power Plant Venga, hombre En estas cosas La música nuevamente Como estará atendiendo la gente que esté escuchando Otra vez minimalismo americano en la música Y aquí están Fíjate, Esther Godzilla ¿Esto cómo se mueve? ¿Se mueve aquí? En el joystick Es que es posible que esto no vaya ni con joystick Vamos Voy a poner Garra vacía Fíjate Pound Pound empty Puedes coger cosas Objetos y tal No sé por qué a mí este juego Me resultaba una cosa Que me parecía interesante Que fuera en formato de estrategia Clásica Y turnos Pero eso tienes que saber Ah Le he dado a la A Y ha salido Redefine No, no Es que es como Pero estoy moviéndolo yo R No, tiene comandos Tienes que aplicarle comandos La W de W Move 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 Sí, efectivamente Se mueve hacia la dirección que esté mirando O sea, yo te le he dado la vuelta ¿Con qué le he dado la vuelta? No me he dado cuenta A ti Dirección Para arriba Para arriba ¿Cómo se dice para arriba? Norte Y gastas luego tiempo, ¿no? Se van por unidades de tiempo Time, sí, claro El tiempo va haciendo que aparezcan cosas O qué tal Pero bueno, es eso Te tienes que saber la instrucción de quien sabidas Claro Porque tienes aquí Me parece interesante este Y me parece un concepto que me gustó mucho Yo creo que sería algo así como el otro Pero eso Como un concepto Es como el movie monster Pero en tablero O sea, así como moviendo por turnos y tal Pues bueno, ahora sí que sí Te dejo ya en pack Hombre Que sé que tienes tú Hombre, en pack Que va Me lo he pasado súper bien Vamos O sea, de hecho dan ganas de De continuar De una segunda vuelta O hacemos el de los monstruos de la universal Claro, hombre No Si tú también vas a venir Tú sabes que yo Me puedo sacar conceptos de la manga Y podemos hacer aquí unas cuantas cosas Pero también me gustaría Oye, si a ti te interesa algo Oye, Dani Me interesaría mirar estos juegos de Comodores O me interesaría mirar esta marca Que no es solo de Comodores Pero vamos a mirar estos juegos No sé qué Pues aquí estamos para lo que tú quieras Ya haremos algo Haremos algo Vamos a intentar hacerlo con una periodicidad Que no sea una vez cada tres años Como lo hacemos hasta ahora Pues sí ¿Vale? Sí Hay que proponérselo Venga Pues nada, chicos Un saludo a toda la gente ¿No? Aquí, sí, aquí está Ha estado el amigo Cabuto Ha estado el amigo Roberto El amigo Pedro ¿A quién más está por aquí? El amigo José Manuel El amigo José Manuel 9-3 de Modeler Que está ahí callado Ah, hombre Que le vi hace poco Espero que esté trabajando el hombre Espero que esté trabajando Ya se están yendo todos O sea, me dice Que hemos dicho Nos vamos Ha ido todo el mundo Está Fernando Y ya está Pues bueno, chicos Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias De verdad, José Por pasarte Nada, Dani Un placer siempre Y nada Ya haremos más cositas Nos quedamos como siempre Con el Real 24-7 Señores Hasta luego Adiós Adiós